Salvador, el mundo peníxolar de tu verdad y de tu vida soplar fuego consumidor resplandece en mí Redentor, el mundo peníxolar tu verdad y de tu vida soplar síguenos con tu poder llénanos de santidad tu gloria y poder reinarán para siempre tu verdad tu verdad brillará tu presencia incomparables el redentor del mundo venezolano tu verdad y de tu vida soplar síguenos con tu poder llénanos de santidad oh tu lugar tu lugar y poder reinará para siempre para siempre tu verdad tu verdad tu presencia tu presencia incomparable aleluya aleluya santo eres eres jesús 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 salvación salvación y gloria son vivir aleluya santo eres jesús que en tu reino tu gloria y poder reinará reinará para siempre reinará tu verdad tu verdad brillará tu presencia tu presencia incomparable tu presencia de la vida de la vida la vida la vida y la vida de la vida el